Buenos días, ¿está listo para estudiar la Palabra hoy? Recuerde siempre algo, siempre que usted abre la Escritura en el nombre de Jesús y también abre su corazón, el Señor tiene algo para tratar con nosotros. Gracias por ese amén, se lo vuelvo a decir, recuerde siempre que usted abre la Escritura y abre su corazón, el Señor tiene algo especial para usted, amén, porque el Señor nos habla de esa manera pero tengo que abrir mi corazón, vamos a abrir su Palabra en el nombre de Jesús y vamos a prepararnos para escucharla, Padre gracias porque tu Palabra es verdad, hoy la abrimos en tu nombre y abrimos nuestro corazón porque queremos recibirla, gracias porque nos la dejas, gracias porque la tenemos, gracias porque es Palabra viva para nosotros, en Cristo Jesús, amén y amén. Llegaron temprano hoy, algunos se equivocaron de horario, no cambiaron el reloj y llegaron bien tempranito, qué bueno llegar a la casa del Señor así temprano, ¿no? Al grupo de vida, dice el Pastor Bauduco. El misterio de la iglesia, una buena historia de misterio debe tener personajes fascinantes, un secreto revelado y un final sorprendente. La definición de misterio es aquello que por sí solo no puede ser descubierto o comprendido. Por eso, el protagonista es la esencia de la historia, pues es quien va a resolver el dilema y seguir y servir de guía a través de la historia. Debe ser un personaje interesante, intelectual, diferente y debe destacar de tal forma, que uno pueda relacionarse con el sentir de lo que se siente mientras revela su misterio. El lugar donde se desarrolla el enigma es fundamental para crear la tensión. Normalmente es un lugar oscuro, tenebroso, desconocido. Es necesario que el lector sepa llegar a ese lugar y qué riesgo corre en ese lugar para crear tensión. En realidad, el lector debe ponerse en el lugar del protagonista porque quiere sentir lo que él siente. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando se escribe una novela de misterio o se desarrolla una película que tiene una parte de misterio, es interesante de que hay cosas que nos sorprenden. Lo que nosotros esperamos que es, posiblemente no es. El que creemos que se convierte en el principal, posiblemente no es. Hay otro personaje que resulta tener algo. Un caso que posiblemente no tuvo importancia, de pronto no fue revelado en un momento y a través de la historia se va revelando hasta que las personas que están leyendo el libro metidos en la vida del protagonista descubren que había un secreto que no se había revelado. Estamos estudiando el libro de Efesios y el apóstol Pablo, estando en la cárcel, escribiendo a la iglesia de Éfeso, empieza a mencionar un misterio. Un misterio que dice que Dios le dio la oportunidad de poderlo revelar. Un misterio de muchísimo valor para nosotros. Un misterio gigante. Te recuerda en el capítulo 1 de Efesios, escrita por Pablo cuando estaba ¿dónde? En la cárcel en Roma, escrita a la iglesia que estaba ¿en qué ciudad? En Éfeso. El Señor le da palabra al apóstol Pablo y en el capítulo 1, Pablo nos enseña a nosotros quiénes somos en Cristo. En el capítulo 2 nos recuerda que éramos antes y cómo nosotros teníamos ahora la posibilidad de ser hechos hijos de Dios por la gracia de Él. Y terminando el capítulo 2 nos dice ustedes ya no son extranjeros, ustedes ya no son unos aparecidos, ahora ustedes los gentiles son parte de la familia de Dios. ¿Y quiénes son los gentiles? Los que no somos judíos. O sea que la salvación es para todo el mundo. Ahora en el capítulo 3 el apóstol Pablo empieza de una manera interesante. Empieza con una especie de oración pero yo quiero que miremos el texto y vamos entendiendo cada una de las cosas que el Señor tiene para nosotros aquí. Mira el versículo 1 de Efesios capítulo 3. Cuando pienso en esto yo Pablo prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles. Ahora hay algo interesante que me llama la atención en este texto. Dice cuando pienso en esto yo Pablo prisionero de Cristo Jesús viene dice prisionero pero recuerden algo está diciendo prisionero pero está haciendo algo para bendición de los demás. Ahora hay una verdad muy importante aquí no importa cuál es el momento que yo estoy viviendo no importa mi situación Dios te quiere utilizar para ser de bendición para otro. ¿Quién dice amén? No importa cuál sea tu momento el Señor te da el poder necesario para poder ser de bendición para otro. Por eso si tú estás viviendo un momento grandioso o un momento normal o un momento complicado recuerda que no estás descalificado para que el Señor te use en cualquier lugar donde tú estás. Ahora note lo interesante del versículo 1 y mire lo que pasa en el versículo 2. Volvamos a leer el versículo 1 para que entiendas algo. Ponme en el versículo 1 nuevamente dice cuando pienso en todo esto yo Pablo prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles y mire que hay unos punticos que siguen ahí. Ahora pasemos al versículo 2. A propósito doy por sentado que ustedes saben ¿qué pasó? ¿Le encuentran lógica? Hay una desconexión en el versículo 1 y en el versículo 2. Es esa misma desconexión que me pasa a mí con mi esposa muchas veces cuando le estoy contando algo y de pronto cambio a otro tema y ella me dice ¿y qué pasó con lo que me estabas contando? Y yo ¿y qué era lo que te estaba contando? ¿No le ha pasado a usted? Y me dice termina con unas cosas antes de empezar con otras. Bueno ahora tengo un poquito más de tranquilidad porque al apóstol Pablo también le pasaba. En el capítulo 1 arranca de una manera y en el capítulo 2 corta y se distrae pero se distrae de una manera guiada por el Espíritu porque necesitaba el Señor explicarnos algo especial para nosotros a través del misterio de la iglesia. Ahora cuando vuelve hasta el capítulo 14 lo vuelve y lo conecta ¿qué fue lo que dije a propósito? Ah bueno a propósito en el versículo 14. Entonces quiere decir todos esos 12 versículos fueron un paréntesis de lo que comienza el apóstol Pablo en el primer verso hasta el 14 solamente para que nosotros podiéramos entender algo supremamente importante. ¿Y qué era eso importante? Sigamos con el capítulo el versículo 2 dice a propósito doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial en extenderles su gracia a ustedes los gentiles. Dice yo tengo noticias, yo tengo noticias para ustedes, ustedes que están en Éfeso que son una iglesia que está ubicada afuera de Israel, que son una iglesia donde hay gentiles yo quiero comunicarles algo, yo quiero llevarles algo supremamente especial. ¿Y qué es eso? Inmediatamente está el primer aspecto que te quiero compartir hoy es que hay un misterio de Dios que ha sido revelado. Hay un misterio de Dios que ha sido revelado. Y entonces todos están en esa tensión de querer saber exactamente qué es. Vaya al versículo 3 y mire lo que dice. Tal como antes lo escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Ya sabemos que el misterio es un qué. Comprensión de lectura ahí. Ya sabemos que, ya nos dio una palabrita. ¿Qué es el misterio? Es un plan. Quiere decir, ok, ya sabemos que el misterio no es una moto. Ya sabemos que el misterio es qué. Es un plan. Ya lo sabe el apóstol Pablo. Quiere decir, estuvo sin conocerse por mucho tiempo. Y ahora Dios le da la oportunidad al apóstol Pablo de ser quien revele este plan. De tal manera que se sepa quién es. Estaba yo en Detroit en el verano pasado. Y de pronto voy pasando cerca a una de las fábricas de automóviles que estaban ahí. Y me encuentro un auto. Y mire lo interesante de este auto. Póngame en esta foto que está aquí. Y me dió la mesa, saqué mi teléfono y tomé la foto. ¿Qué es lo interesante de este auto? Sabemos que es un auto. Sabemos que es un plan. Pero no sabemos cuál es el plan. No sabemos cuál es el auto. ¿Por qué? El auto es un auto que ya está hecho, pero no ha sido ¿qué? Revelado. Y usted los ve ahí en la ciudad de Detroit andando de un lado a otro a estos autos completamente cubiertos. ¿Por qué? Porque es un modelo nuevo que todavía no se ha mostrado al público. Ahora, el modelo ya existe. Yo creo que ya existe el carro del 2027. Ya lo tienen ahí. No lo pueden sacar el de 2027 ahora porque ellos necesitan vender el de 2019, 20, 21. Ya está planeado, pero no está ¿qué? Revelado. Y están esperando un gran momento para revelarlo. Bueno, mis queridos hermanos, volvamos a Efesios. El apóstol Pablo le va a revelar a la iglesia un plan que estaba hecho desde la eternidad. Ese era el plan donde los gentiles podían hacer parte del evangelio. Eran bienvenidos a la familia del Señor, eran parte de lo que Dios tenía para ellos. Ese plan no estaba siendo creado por Dios a toda carrera porque nosotros no le estábamos poniendo cuidado. Era un plan que había estado eternamente constituido por el amor y la compasión de Dios a la humanidad. Tanto que cuando Dios crea al pueblo el Señor le dice Abraham en ti serán benditas. Todas, diga conmigo todas, todas las familias de la tierra. Ahí ya estaba involucrado el plan. Y lo interesante de todo esto es que nos dice, nos dice lo siguiente, nos dice Versículo 4, cuando lean esto que les escribo entenderán la percepción de que tengo un plan acerca de Cristo. Nos da otra idea. ¿Cuál es la otra idea que nos da del misterio? Que el plan es acerca de Cristo. Ya tenemos dos. Pistas. Y siga conmigo. Dios no se lo relevó a las generaciones anteriores, pero ahora me la dio de su espíritu y lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. La palabra griego misterio es interesante entenderla aquí. Porque la palabra en griego simplemente significa algo que no se puede entender por medio del razonamiento humano, sino que depende de una revelación especial de Dios. Y aquí viene lo interesante. ¿Cuál es ese plan? ¿Cuál es esa noticia? Es que todos, no importa si somos gentiles, no importa si somos judíos, tenemos derecho de recibir la salvación en Cristo Jesús. Y eso quiere decir, wow, ¿qué se revela en ese momento? Se está revelando toda la grandeza del plan de salvación del Señor, donde el Señor pone sus ojos de manera especial en nosotros y nos dice, ahora usted tiene todo esto que es del Padre. Entonces, ¿qué es lo primero que está pasando aquí? Hay una claridad y está diciendo, hay un misterio de Dios que ha sido revelado. Ahora, mi pregunta es, usted puede estar aquí en Champion Forest todos los domingos. Usted puede saber que el misterio fue revelado, pero todavía no lo ha entendido. Entonces, ¿sigue qué? Siendo un misterio. Sigue siendo un misterio, ¿por qué? Porque no lo he descubierto completamente. Se lo voy a contar de otra manera, a ver si me pueden entender un poco más. Yo tengo mi teléfono. Es un iPhone 10X. Es nomás X. Lo estoy pagando. 28 dólares mensuales. Mira lo interesante de mi teléfono. Mi último teléfono antes de tener este era el iPhone 6. La hermana está burlando de mí. Pero mire, salté del 6 al 10. No fui por el 6 Plus, el 7, el 8, el 8. Me salté todos esos. Ahora tengo. Ahora salieron unos nuevos, pero hasta hace un mes. Este era el mero mero. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque, ¿qué hago con este ahora? Hago lo mismo que hacía con el 6. Tiene una cantidad de cosas que hace, pero no las he investigado. Entonces, sigo haciendo lo que hacía con el 6. Y yo creo que con el 6 hacía lo que hacía con el 4. Por consiguiente, cada vez los misterios en mi teléfono son más grandes. ¿Por qué? Ya sé que tengo el 10, pero no he descubierto todos esos misterios que están aquí. Entonces, todavía le tengo que decir a mi hijo, venga. ¿Cómo es que le cambio aquí? ¿Por qué le cuento esto? Porque hay muchos de los que estamos aquí. Que sabemos que el Señor nos ama. Que sabemos que Él es especial con nosotros. Que sabemos que tenemos herencia de Él. Pero no hemos descubierto esos misterios maravillosos. Que Él tiene para nosotros, que ya son revelados. No son más misterios. Pero siguen misteriosos para mí. Porque estoy siendo negligente en descubrir lo que Dios tiene para mí. Entonces, la pregunta sería. ¿Cuál es ese misterioso plan? ¿Qué es lo que no hemos descubierto? Y viene, el misterio revelado trae una herencia personal. Escuche lo que dice el versículo 6. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles. Los que creen la buena noticia. Gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo. Ambos disfrutan de la misma promesa. De las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Vuelvo y se lo digo. El plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles. Aquí estaba el énfasis de esta parte. Era, era, ahora todos somos iglesia. Que creen y es muy importante. En las buenas nuevas. Quiere decir en el evangelio. El evangelio tiene dos partes. Cristo muere en la cruz del Calvario. Para pagar tus pecados. Y Cristo resucita para darnos a nosotros vida eterna. Entonces ahí dice. Crea la buena noticia. Gozan por las. Gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo. Y ambos disfrutan de las promesas. De las bendiciones. Porque pertenecen a Cristo Jesús. Ahora que nos está diciendo. Fue heredado con todas sus riquezas. Con todas sus promesas. Y con todas sus bendiciones. Wow. Pero a veces no entendemos esa herencia. Tuve una reunión bien especial el miércoles. Fue algo emocionante. Porque tenemos una persona muy especial. Que es parte miembro de nuestra iglesia. Y llevó a su amigo que también es una persona. Uy me dejó impresionado. Su amigo muy conocedor. Es una persona estudiosísima del fútbol. Y nos sentamos ahí en el Starbucks Coffee. Ahí cerca a la casa. Ahí tuvimos la reunión. Y fue de una manera muy especial. Él empezó a contarme qué hacía. Porque tenemos en nuestro deseo. En nuestro corazón. De trabajar en un proyecto con los niños. El fútbol. Y muchas otras cosas más que nos lleven. A que muchos puedan conocer el misterio. Y este hombre. Ese amigo personal. Del técnico. El ex técnico de la selección mexicana. Y algo que interesante. Que él empieza a explicar. Me empezó a explicar su trabajo. Y su trabajo era interesantísimo. Él le dicen por ejemplo. Estudie a la selección de este país. Y él toma todos los últimos partidos. De la selección de ese país. Y empieza a mirar. Y dice ok. A qué tiempo en promedio. Le hacen los goles a este equipo. En qué tiempo es fuerte. En qué tiempo es débil. Y empezó a contarme todo. Y me estaba contando el último. Que había hecho. Y me decía. Este equipo es delicado. En esto. En los primeros 20 minutos. Es débil. En los siguientes. Es esto. En esto. Y yo era. Y todo eso se estudia. Y me dice sí. De cada cinco bolas. Que van al área. Una se va para adentro. Quiere decir. Aquí hay una debilidad. Aquí. Y empieza a ser todo un desglose. Y todo un estudio. De tal manera. De darle toda esa información. Al técnico. Para el técnico poder ir. Y enfrentar su situación. Y él me decía. Y me apasiona esto. Y lo estudio. De manera especial. Y yo estaba con la boca abierta. Me hubiera podido quedar. Todo el día. Porque me fascinaba. Lo que me estaba contando. Pero bien interesante. Porque. Me dice. Me encanta. También. Hacer obras. De ayuda. Y empezó a contarme. Todas las obras de ayuda. Que hacía. Y hacía. Y hacía. Y de pronto. En ese momento. Yo no hablaba. Yo nomás era. Hasta que le dije. Me das la palabra. Y a mí me gusta hablar. Pero no. Ese me ganó. Le dije. Me das la palabra. Le dije. Te voy a decir algo. Que no. No tiene que ver con el fútbol. Tienes un llamado. Te mueves. A compartir con alguien más. Todo eso que haces. ¿Por qué lo haces? Y me dice. Quiero ser bueno. Quiero. Quiero compartir. Yo. Le llevo todo esto. A todos los niños. Visito a los niños. Que están en situaciones. Económicas difíciles. Les llevo programas. Invierto en ellos. ¿Cuánto te ganas? Me dice. No. Nada. Gasto de mi dinero en eso. Y le digo. Tienes un llamado. ¿Por qué lo haces? Y me dice. ¿Por qué Dios es bueno? ¡Pum! Se me abrieron los ojos así. Y le dice. Estás haciendo tantas cosas buenas para Dios. Pero me encantarías. Que conocieras los misterios de Dios. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Déjame decirte. Lo que hagamos. Lo que hagamos. Lo que trabajemos. No nos da lo más importante. El Señor ya reveló. Que Él fue a la cruz. Y murió por ti. Y si confiesas con tu boca. Que Cristo es el Señor. Y me pasé para acá. Ya en la mesa. Y Él solo me miraba así. Y le digo. Estás haciendo cosas tan buenas. Pero no has entendido. Todo el misterio. Del regalo de Dios. Que ya fue revelado. Mis queridos hermanos. Inmediatamente me dice. No, yo sé hacia dónde vas. Yo repito el Padre Nuestro. Con mis hijos. ¿Qué? Dímelo. Padre Nuestro. Que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. ¡Quieto! Me repites el último pedazo. Venga tu reino. Y hágase. Tu voluntad. ¿Sabes qué estás declarando con eso? Estás declarando. Que el reino de los cielos. Viene a tu vida. Y que Él se convierte. En el Señor de tu vida. Y que de ahora en adelante. Se hace la voluntad del Padre. En tu vida. ¡Ah! ¿Cuántas veces lo has repetido? Todo el tiempo. ¿Te habías detenido en eso? No. ¿Por qué no le dices? Y declaras con tu boca. Que Él es tu Señor. Y empiezas a descubrir. Los misterios de tu Rey. ¡Wow! Unos minutos más tarde. Éramos cuatro hombres. En el Starbucks Coffee. Orando. Porque estaba recibiendo a Cristo. Como su único. Y personal salvado. Los otros tres. Estaban cogidos de la mano. Pero yo dije. Cuatro hombres cogidos de la mano. En el Starbucks Coffee. Yo nomás les puse las manos en la espalda. Trabajado para el Señor. Un corazón extraordinario. Una madurez impresionante. Un hombre súper sabio. Pero no había descubierto. Que el misterio ya ha sido revelado. Que era para Él. Y que le daba vida eterna. ¿Lo comprende? Yo te hago una pregunta para ti. Escucha la parte del versículo 6 nuevamente. El plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles. Que creen la buena noticia. Gozan por igual de las riquezas heredadas. A los hijos de Dios. Quiere decir. Hay riquezas. Heredadas. Para ti y para mí. Es la riqueza de la salvación. Y la vida eterna en Cristo Jesús. Es la riqueza que me da el Señor. Cuando yo lo recibo. Que es su poder. Me permite liberarme. De lo que estoy preso. Para empezar a caminar. Conforme a lo que Cristo tiene para mí. Hay una riqueza. Es que me vuelvo la voz. Las manos y los pies de Cristo Jesús. En la tierra. Y sigue un poquito más adelante. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo. Ambos disfrutan las mismas promesas. Quiere decir. Hay promesas. De las bendiciones. Porque pertenecen a Cristo Jesús. Básicamente. El misterio del evangelio. En esta carta. Es que Pablo. Enfatiza. Que nosotros los gentiles. No estamos fuera. De ese evangelio. Precioso salvador. De Cristo Jesús. Y la invitación para ti hoy. Que hacer mañana con este texto. Es que vivamos. Plenamente. Esto en nuestra vida. Y por eso yo voy a poder decir. Cuando vivo situaciones complicadas. Y no sé. Y dice. Y la paz de Dios. Que sobrepasa. Todo entendimiento. Que está diciendo. Y por. Como haces para tener paz. Como haces para no desmayarte. Con lo que está pasando. Es que yo tengo un Cristo. Que me sostiene. Es que yo tengo un Cristo. Que es grande. Es que yo tengo un Cristo. Que me ama. Y eso marca la diferencia. Quiere decir. Mi problema está ahí. Lo voy a enfrentar. Pero el Señor me está dando. Su poder. Su fuerza. Su bendición. Y me permite caminar. A lo que Dios tiene para mí. El versículo. Sigue. Tan claro. Que algo que no quería. Juan el Bautista. Por ejemplo. Cuando estaba preso en la cárcel. Estaba preso en la cárcel. Inmediatamente. Llama a uno de sus discípulos. Y él quería estar seguro. De que el misterio había sido revelado. Y le dice. Le dice Juan el Bautista. A sus discípulos. Vayan y hablen con Jesús. Y le pregunten. ¿Recuerdan ese texto? Vayan y le pregunten. Que si él es. Y salen rápidamente. Los discípulos. A preguntarle. Y allá en Mateo. Miren lo que dice en Mateo 11. Y Juan el Bautista. Quien estaba en prisión. Oyó. Acerca de todas las cosas. Que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos. Para que le preguntaran a Jesús. ¿Eres tú el Mesías? A quien hemos esperado. O debemos seguir buscando a otros. Y Jesús le dijo. Regresen a Juan. Y cuéntele. Lo que han oído y visto. Los ciegos ven. Los cojos caminan bien. Los leprosos son curados. Los sordos oyen. Los muertos resucitan. Y a los pobres se les predica la buena noticia. Dígale. Dios bendice. A los que no se apartan. Por causa de mí. ¿Qué le dijo? Le dijo todo lo que el Señor hacía. ¿Qué estaba haciendo? Todos los secretos. Y mire. Los ciegos ven. Estábamos ciegos espiritualmente. Ahora podemos ver. Los cojos caminaban. Oh mi querido hermano. Hay tanta cojera espiritual. Y el Señor estaba haciendo milagros maravillosos. No solamente espiritual. Estaba sanando cuerpos. Los leprosos eran curados. Los sordos oían. Y los muertos resucitaban. ¿Qué quiere decir eso? Y después le decía. Anda y cuenta. Lo que están viendo. Eso fue lo de orden. Solamente cuenten. Lo que están viendo. Ahora yo le quiero recordar algo hoy. Los misterios del Señor. Fueron revelados para usted. El evangelio. Está en usted. O sea que usted también puede decir. Si alguien le pregunta. Solamente cuenta. Lo que el Señor está haciendo en mí. ¿Qué va a contar? Si hay algo bueno que contar. Diga sí. Tiene que haber algo bueno que contar. Si los secretos del Señor. No se revelaron en usted. Siguen misterios. Siguen misterio. Algo tiene que salir. Y aquí está el propósito. Dejemos. Que algo salga de nuestro corazón. Bueno. Hay luchas. El enemigo. La vieja vida. Quiere reconquistar lo que ha perdido. Entonces está desesperado. Y quiere recuperar. Quiere conquistar. Pero qué bueno que usted y yo. Podamos seguir caminando. En la dirección. Que nuestro Padre tiene. Para cada uno. De nosotros. Y hay un número tres. El misterio revelado. Debe ser compartido. Por la gracia. Y el gran poder de Dios. Se me ha dado el privilegio. De servirlo. Anunciando. Esta buena nueva. Aunque soy menos digno. De todo el pueblo de Dios. Por su gracia. Él me concedió el privilegio. De contarle a los gentiles. Acerca de los tesoros inagotables. Que tiene a disposición. En medio de Cristo. Dos palabras que quiero. Resaltar aquí. Digno. Él decía. No soy digno. A veces alguien nos quiere descalificar. A veces yo mismo me quiero descalificar. Para contar. Pero déjeme decirle algo. Si el Señor ya está en su corazón. Ya está haciendo algo. No importa que haya pasado en el pasado. Cuente. Y si alguien viene y le dice. Solamente muéstrele una cruz. Que esté por ahí. Dígale. Perdón, perdón, perdón. No me molesta con eso. Porque Cristo pagó por mi pecado. Él ya me limpió. Yo soy nuevo. Mira esa cruz que está ahí. Ese es el recibo de pago. Que Jesús pagó por mí. En la cruz del Calvario. Y ahora. Yo puedo. Caminar. Para Él. Y sigue un poquito más adelante. Y la otra palabra. Es tesoro. Y me encanta como califica el tesoro. Inagotable. Quiere decir. Los tesoros inagotables. Han sido revelados para nosotros. Son tesoros de vida eterna. Y usted los tiene. Y el Señor quiere que los viva. Cada día en su vida. Y que se note. Quien reina en su corazón. Y que se note. Que el Señor lo ha hecho todo. Por cada uno. De nosotros. Versículo 10. Dice. El propósito de Dios. Con todo esto. Fue utilizar a la iglesia. Para mostrar. La amplia variedad. De su sabiduría. A todos los gobernantes. Y autoridades invisibles. Que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno. Que él llevó a cabo. Por medio de Cristo. Jesús. Nuestro Señor. Y el versículo 12. Dice. Gracias a Cristo. Y a nuestra fe en él. Hay dos cosas. A veces decimos. Gracias a Cristo. Pero no tengo fe en él. El Señor. Hace su parte. Yo tengo que creer. Yo tengo que creer. ¿Para qué? Para acceder. A esos secretos. Y podemos entrar. En la presencia de Dios. Y me encanta eso. Con toda libertad. Y confianza. Quiere decir. Ya somos. Completamente. Libro. Libres en él. Y termina de esta manera. El versículo 13. Dice. Léalo conmigo. Porque termina de una manera. Muy especial. Léalo conmigo. Por eso. Le ruego. Que no se desanimen. A causa de mis pruebas. En este lugar. Mi sufrimiento. Es por ustedes. Así que deberían. Sentirse. Honrados. Y me dice. Por eso le ruego. Y ahí está la palabra clave. Que quiero resaltar. En este verso. No. Se desanimen. No sé. Que estás viviendo. Puede ser muy bueno. Lo muy bueno. También nos desanima. ¿Qué? Sí. A veces lo muy bueno. Te desanima más. De lo muy malo. Porque lo muy bueno. Me está yendo bien. En el trabajo. Estoy progresando. Con mi compañía. Se me olvida. Quien me la dio. Yo tenía un pastor. Que venían y le decían. Ay ore. Ore para que prospere. Y pueda irme mejor. Económicamente. Y me dice. Ay no. Yo no oro por eso. Porque después se me van de la iglesia. Era un pastor de otra iglesia. No de acá. Pero decía eso. ¿Y sabe por qué? Porque nos entretenemos con cosas. Y se nos olvida. Quien nos dio el soplo de vida. Esa mañana. Y se nos olvida. Quien nos da la salud. Quien nos da las oportunidades. Y se nos olvida. Que el Señor nos tiene. Para cumplir un ministerio. Y aquí está la invitación. Hay un misterio. Para tantas personas. Alrededor suyo. Es el misterio de Jesús. Ya fue revelado. Pero ellos no lo conocen. Y qué bueno. Mis queridos hermanos. Amigos. Que alguien pueda llegar. A los pies de Jesús. Porque tú. Le dijiste. No era digno. De hacer lo que estoy haciendo. Pero si lo hizo Pablo. Que persiguió a los cristianos. Yo. Que también he hecho mis cositas. En mi pasado. Hoy. Le digo. Que el Señor me rescató. Y yo quiero. Que tú vayas a Jesús. No dejes que pase tu vida. En esta tierra. Que pasen los minutos. Y los días. Y que nadie. Conozca a Cristo. Por ti. Tienes tantas cosas. Lindas que contar. Tantas cosas especiales. Hay tantos tesoros. Que vas a ir descubriendo. Ahí están. Porque no contárselos. A alguien más. Gracias por estar. Con nosotros hoy. Y gracias por permitirnos. Llegar hasta tu hogar. No queremos terminar. Este tiempo. Sin antes. Invitarte. A que camines tu vida. Con Jesús. A que hagas la decisión. De recibir a Cristo. Como tu único. Y personal salvador. Repite conmigo. La oración. Más importante. Que un ser humano. Deba ser. Señor Jesús. Te invito. A que entres a mi vida. Que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz. Y moriste por mí. Y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto. Como mi único. Y personal salvador. Y no doy un paso adelante. En mi vida. Sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración. De corazón. Hoy has entrado. A ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti. Y tiene cosas maravillosas. Y especiales. Para tu vida. Nos vemos. La próxima semana.